No, no tiene buenas intenciones Es una mujer alta, blanca y cabellosa Con el poder que tuvo Santa Marta para amansar al dragón, así yo quiero que amarres a... En esta ocasión nos iremos a la casa de una bruja wicca Nos vamos a enterar Que es la brujería wicca Nos vamos a enterar Que hacen, que no hacen, mitos y verdades Ya viene el carro a recogerme donde tendremos esta maravillosa experiencia Recordemos que la bruja es una persona que practica la brujería y esa práctica de índole espiritual Y a menudo se asocia con el paganismo y sus diversas religiones A lo largo de la historia la figura de las brujas ha sido polisémica Inicialmente se consideran mujeres sabias Curanderas o conocedoras de la naturaleza Sin embargo en la edad media comenzaron a ser demonizadas y perseguidas El término bruja ha evolucionado desde la connotación positiva hasta una persecución en el siglo XVI Aquí llegamos, vamos a ver cómo nos reciben Lo que no recuerdo es en qué casa es Creo que es esta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dígol Vamos Hace caso al Michi No quiere hacer caso Michi Es obediente Yo no quiero Ay No no le va a coger Es como se que ya le coge Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Se dicen de que las hay, las hay Hay un tema muy misterioso en eso La brujería Y para eso hoy estamos con alguien muy especial Estamos con Alina Alina que es denominada Bruja Wicca Pero ella nos va a explicar toda esta terminología Hola, muy buenas noches Gracias por aceptar la invitación A este mensaje Y hay muchas preguntas Hay muchas inquietudes, mitos, verdades Espero pues Abrirnos un poco la mente a lo que significa Wicca Lo que encierra todo este mundo Soy una bruja natural Nací con mis dones Los heredé Eso es por parte de familia Desde que tengo uso de razón Tengo esas facultades Mi mamá también es igual Algunas de mis hermanas Algunos de mis hijos Esto ha sido heredado Perdón, heredado Estas facultades Cuando eras pequeña y comenzaste a sentir los dones ¿En qué momento, cómo te diste cuenta que tú tenías esos dones de bruja? Bueno No solo soy bruja Fui clarividente O soy todavía Desde niña Veo espíritus Se me presentan En ese momento No podía controlar lo que yo veía Lo que yo hacía Pues era muy niña Desde la edad de 5 años 6 años He convivido con todo lo paranormal Viendo espíritus Niños Personas Gente adulta Pero ellos siempre me buscaban A mí Y era por un tema de ayuda En ese momento no lo entendía Ya luego Fue pasando el tiempo Me fui Como que ya fui conviviendo Ya Era Mermaba el miedo Porque era temerosa Yo casi no dormía Cada que abría los ojos O cada que miraba Siempre había un ente al lado mío Escuchaba Lo sentía Me tocaban Y ya luego Empecé como a Perderles el miedo A la edad de 12 años Conocí A alguien Que era una amiga Cercana a la familia Y ella Tenía una hermana Y la hermana Era bruja Entonces Una vez Le hicieron un trabajo A mi hermana La querían matar A punta brujería Y ella me pidió A mí el favor Que la ayudara Yo tenía apenas 12 años Y ahí fue donde yo entré A este mundo Al mundo de la brujería Aprendí a leer los tabacos A los 12 años Yo era virgen En ese momento Entonces Como tenía Mi virginidad intacta Salían mucho mejor Los trabajos Aprendí a leer A interpretar el tabaco Luego A la edad de los 12 años Ya empezaron los espíritus A querer incorporarse En mí El primero fue a los 12 años Fue una amiga De una de mis hermanas Que ella hacía la ouija Entonces Ella quiso Transmitirme un espíritu De ella Que lo tiene Que ella lo heredó También Y Fue la primera vez Que yo estuve Como Como Donde me atacaron Donde fue Ya no solo los veía Sino que ya querían Tomar mi cuerpo Hasta la fecha He tenido 7 posesiones He tenido 7 sorcismos El cual fue mi papá Porque mi papá También tenía Dones Mi papá Hacía sanidad Entonces Fue mi papá El que me sacó Los 7 espíritus Me los sacó Fue él Él fue el que me hizo Los 7 sorcismos Alina La brujería Muchas personas Piensan que está ligada A lo satánico Ligada con el demonio Algunos pensamientos ¿Cuál es la verdad Respecto a Efectivamente? Nosotras Nosotras Las brujas Tienen Son niveles ¿Sí? Por lo menos Ya ellas han sido Cuando es con demonios Y todo eso Ya ellas han sido Pactadas Ya ellos han tenido Que entregar Tal vez una vida Humana Ya han hecho Pacto Ya han hecho Ya han pactado Yo a ese nivel No llegaría ¿Sí? Porque No me gustaría Hacer pacto Con el diablo Para empezar Segundo No me gustaría De pronto dar Para poder Digamos Volar Porque ya Eso ya es Un nivel alto Tener que entregar Una vida humana O tener que dar Una vida A un animalito Entonces para mí La vida De todo ser Para mí es sagrada Los relatos Sobre pactos Con el diablo A menudo Involucan Brujas Que venden Su alma A cambio De poderes Sobrenaturales Y riqueza O conocimiento Muchos se imaginan Que las brujas Son de sombrero Largo De botas Tontiagudas Cogen una escoba Y salen volando ¿Qué elementos Tradicionales De las brujas Que nosotros Pensamos Se utilizan En realidad? Hay muchas Que utilizan Yo por lo menos Yo los voy Apenas a hacer Lo que es La escoba Lo que es La varita Pero La verdad La fuerza Es La de nosotras Mismas Yo no necesito Por lo menos Hay hermanas Que se llenan De imágenes De santos Yo no lo hago Yo trabajo Es con mis energías En cada ritual Cada Cada trabajo Que yo vaya A montar Lo hago Es Más que todo El trabajo Es con mis energías Casi Casi no invoco Entidades O santos La brujería Es un conjunto De prácticas Que ha existido Desde tiempos Ancestrales Incluye la adivinación El uso de hierbas Rituales Y creencias En lo sobrenatural Mientras que la brujería No está relacionada Con una religión Específica Las religiones Organizadas Tienen sus propias Creencias Rituales Y dogmas Alina Ahora hablemos De los Exorcismos Cuando hablamos De exorcismos Esa pelea Contra los demonios Las aquellas posiciones Bajos astrales Que poseen También lo asociamos A las estructuras Haciendo el exorcismo Para expulsar Ahora cuéntanos Qué papel juega Una bruja En el exorcismo Nosotras somos Energía Nosotras tenemos Muchas energías Nosotras podemos Ayudar Limpiar entornos Con salvia Con oración También podemos ayudar A trascender Limpiar campos Energéticos Hacer un exorcismo En toda la palabra Nosotras tenemos Conocimiento Aparte de eso Nosotras manejamos Todo tipo De energías Entonces Eso va saliendo ¿Sí? Por lo menos Yo ayudo A trascender Espíritus Ayudo A cuando hay Un sitio Llego a un sitio Muy cargado De energías Que se siente Como pesado Yo lo primero Que hago Cuando ingreso Es chocar Como con la entidad O chocar Con esa energía Y ya luego Yo sé Qué oración Lleva Cómo se puede sacar Se hace Lo de la rutina Que son Quemas Quemas con salvia Purificar el ambiente Palo santo Para sellar Pero nosotras Si tenemos Como ese conocimiento Si es un demonio Si es un ente Bajo astral Si es un alma perdida Sencillamente Si puede ser Solamente un espíritu Pero de los buenos Entonces nosotras Como que Sabemos identificarlos En religiones Cuyos cultos Consideran la existencia De entidades demoníacas La posesión demoníaca Es un fenómeno Que ha sido De creencia Y práctica A lo largo de la historia Mi sobrino Un sobrino Que Que se suicidó Tenía 19 años Hacía 15 días Lo habían enterrado Él decidió Quitarse la vida Entonces Un día Pues Estaba Eso fue En mi casa En casa de mamá Yo vivía allá Entonces Cuando empezaron Ruidos Arriba en el segundo piso Y no había nadie Pero nadie sabía Que no había nadie Cuando empezaron Prendieron el equipo De arriba Y empezaron A cambiarlo A cambiarlo A cambiarlo A cambiarlo Yo ya estaba alterada Ya tenía rabia Pensé que era uno De mis otros sobrinos Cuando mi hermana Mi mamá Me dijo No Él acabo de salir Y yo Pero Entonces yo Si es verdad Salió Entonces ya sentí yo Que era Mi sobrino Y ya sentimos Como la presencia Y yo le dije Mamá Es Es Adrián Es mi mamá Dijo Y estaba precisamente En la habitación Donde él mantenía Cuando yo subí No había nadie Y el equipo Estaba desconectado Entonces Yo llegué Y yo Pero como Como va a estar Desconectado Si Si estaba Cambiando El canal Entonces ya Después de ahí Yo pedí Perdón Y le hice Entender a él Que ya no estaba En este plano Que él había decidido Quitar su vida Empecé a hablar Siempre que yo Voy a hacer Un exorcismo Yo lo hago Es como Con amor Las palabras Y todo me salen Como desde el fondo Me pongo Como en el zapato De esa persona O si es Niños Porque también He hecho exorcismos Con niños Como si yo fuera La madre De esos niños Entonces Lo hago desde el fondo Pero con amor Con respeto Le pido perdón Por no haberle Haber estado Como más presente Por no haberle Ayudado Le doy un perdón Porque todo espíritu Necesita siempre De un perdón Si Entonces Empiezo A hablar con ellos Se siente Su presencia Van saliendo Las palabras Si Le hago ver De que él ya no está En este plano De que Él se suicidó O tuvo una muerte Trágica O lo mataron Bueno Les empiezo Como para que ellos Tengan presente Porque muchos Se van Y ni siquiera Se han dado cuenta Que ya no están En este plano Si Se pierde Entonces Eso empecé a hacer Hablar con él Con amor Porque Obviamente Es parte De mi carne Es parte De mi sangre Y esa fue La última vez Que Le pedí ayuda A mi padre Porque mi padre También ya falleció Le dije En ese momento A papá Que me ayudara Que Que intercediera Por el alma De él Porque pues Ustedes ya saben Que cuando Una persona Se suicida No va A donde debe ir Tiene que estar Cierto tiempo Como en un limbo Como en una especie De infierno Para ellos Hasta Que llega el día Donde Iba a ser su muerte Seguimos con Adina En este momento Ella nos mostrará De que trata El ritual De la limpieza Incluso Ella Nos va a hacer Una limpieza Que no se la pierde Vamos a hacer Un ritual Que es Una limpieza Y es para Andrew La limpieza De Andrew ¿Cómo empezamos La limpieza? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo iniciamos? Primero Tenemos Son tres velas Velones Blancos Pequeños Tres Y una vela Negra La vela Negra Se limpia Se le Empabona De aceite Pero Hacia afuera Porque vamos a sacar Luego Cogemos Sal Y le colocamos A la vela Sal Todo el entorno Limpiezas Con vela Negra O morada Pero yo prefiero La negra Se necesita El nombre De la persona Completo La fecha De nacimiento Para poder hacer Esta limpieza Necesitan Necesitan Una pulsera Que va a durar Lo que dure La limpieza Y esa pulsera Es de protección Cuando ya se termine El trabajo De limpieza Se la tienen que Colocar En la mano izquierda Y no se la pueden Quitar Listo La vela Tiene que quedar Así Escarchada En pura Sal Empezamos Empezamos Con la limpieza De Andri Nombre Fecha de nacimiento 12 de marzo Bueno Entre más ecológico Se hagan los trabajos Va a ser mucho mejor Yo trato De hacer todo Con lápiz Trato de que Los papeles Que yo vayan Vaya a utilizar Sean Papel periódico Sean Entre más naturales Mucho mejor Se le quita Todo el entorno A los nombres De cualquier trabajo Que sea Que tenga tu energía ¿Sí? Bueno Así va la limpieza Un plato blanco Un plato blanco Se coloca el nombre De la persona Se le coloca Por encima La sal Sal marina Yo trabajo es con sal marina Es una limpieza Muy buena Dependiendo Como quede La vela negra Así mismo Queda la limpieza Hay una sola persona Que se ha llevado Hasta siete o ocho Limpiezas De estas Para mí un trabajo Cuando es de magia No sale En el primer momento Para mí Hasta que no quede Esta vela Totalmente consumida No 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 hemos terminado Con el trabajo Con la limpieza Vamos a encerrar Esa vela negra En un triángulo Una protección Así Luego Vamos a colocar El amuleto El amuleto Que esta Dura Lo que dura La limpieza Ya cuando la limpieza Termina Entonces Se le entrega A la persona Esta pulsera La cual Lo va a proteger Vamos a prender Primero El triángulo De protección De nuestra limpieza Empezamos Por acá Cambiamos Cerillo Y Nuestra vela La prendemos Con otro cerillo Si es un cerillo De madera Mucho mejor Ya acá digo Mis oraciones Pido por la persona Pido por la persona Por la limpieza Encierro La vela Con sal Para que nada Negativo Vaya a caer A nuestra limpieza Bueno Bueno y aquí quedó La limpieza De Andrés Ahora seguimos Parte de la limpieza Los tabacos ¿Qué significan Los tabacos Los tabacos Es para reforzar La limpieza A estos Se les hacen Unas oraciones Y luego Los prendo Y ahí Te colaboro Te ayudo Para limpiar Mejor entorno Es mi libro De las oraciones Dice En el nombre Del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Yo Pido permiso Y facultad Para trabajar En esta hora En este momento Por viajes espirituales Para conjurar Estos tabacos Y despojar Mi persona Casa Negocio De todo mal fluido Y toda mala influencia De todo trabajo Material o espiritual Que me hayan hecho Me estén haciendo En el nombre De la Reina María León Sea Reina Poderosa De sorte De las 45 Potencias Norteamericanas 36 cortes Ingleses 7 potencias Africanas Corte celestial Corte vikingo Corte india Corte chango Corte macumba Corte negra Espíritu y la luz Al Padre eterno Que todo lo puede Y que todo lo vence Todos los obstáculos Y a todos mis enemigos Así espero Por gracia Oh Señor Dame protección Por los siglos De los siglos Amén En el nombre Del gran poder De Dios Más Padre Más Hijo Más Espíritu Santo Yo Ofrezco Y recomiendo El humo De estos tabacos Al Padre eterno Para que me dé Fuerza y poder Para vencer Los obstáculos Y a mis enemigos A Nuestra Señora De la luz Para que me ponga Un manto de luz En mi camino A los hermanos De la mansión blanca Para que me pongan Blanco y puro Todo lo que tropiece En el día de hoy Y todos los días De mi vida A los hermanos De la luz Para que me pongan Un manto de luz En mi camino Y me acompañen Al Sabio Salomón Para que me dé Sabiduría Al Santo Cristo De limpias Para que me limpie Mi cuerpo De cualquier más fluido Y limpie mi negocio Y mi hogar De malas influencias A Santa Clara Bendita Para que me aclare Los caminos y negocios Y los caminos y negocios De A mi espíritu Protector Para que me proteja A Don Juan De la capa roja A Don Juan De la capa azul A Don Juan De la capa blanca Amarilla Para que me protejan Con sus capas Y me acompañen Ofrezco los humos De estos tabacos A Don Juan Del Triunfo Para que me ayude A triunfar En todo lo que Emprenda A Don Juan Del éxito Y la prosperidad Para que me dé Éxito y prosperidad A Don Juan Del amor Para que me haga Que tenga mucho amor Ofrezco y recomiendo Los humos De estos tabacos A Don Juan Del brillo Y del dinero Para que me dé Mucho dinero Plata para gastar Cobre para repartir Y oro para mi tesoro Ofrezco y recomiendo Los humos De estos tabacos A Santa Clara San Expedito San Benito A las espadas De San Miguel Simón Bolívar Y Santa Bárbara Para que me corte Los obstáculos Que se presenten En mi camino Amén Que así sea Y Raúl Ahora continuamos con los cavaquitos. ¡Va de limpieza! ¡Va! ¡Va! Bueno, los tabacos de limpieza se sacan. No se chupa el humo, sino que lo va sacando porque estamos sacando, estamos limpiando. Entonces, para traer, nosotros aspiramos o lo chupamos. Para sacar, hacemos el proceso de sacar la asignura. Gracias a Dios, no te veo trabajos de entierro. No me marcan que te hayan hecho entierros de trabajo. Lo que sí es que estás con algo de energías negativas en el entorno. Uno tiene que estarse limpiando. Tenga o no tenga trabajos montados, uno tiene que al menos una limpieza cada seis meses. ¿Cómo dices? Parece una mujer alta, blanca, de cabello oscura. Pendiente a ti. Te da al frente. Pendiente a ti y te da al frente. Te da al frente. Estaba pendiente. Está muy oscura. Esta mujer que dices que más frente, alta, de cabellero oscuro, no es buena. No, no tiene buenas intenciones. No tiene nada de buenas intenciones. Está turbia. Bueno. Ahí está parada, ¿no? Ahí está parada, ¿no? Pero ya al menos doblegó. Ya al menos doblegó. Vamos. 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 ¡Gracias!